¡Abrimos con un nuevo Top 5 dedicado a los videojuegos donde aparece Thor! Así es, aunque la historia de Thor en los cómics de Marvel inició en agosto de 1962. La verdad es que no tenemos una fecha exacta del primer relato que nos narra la historia del dios que es todo músculos y muy poco cerebro. Para rendirle tributo a este poderoso dios, les traemos este grandioso Top, iniciando con la quinta posición. Quinta posición, Assassin's Creed Valhalla. La saga de Assassin's Creed Siempre ha estado relacionada, en mayor o menor medida, con distintas mitologías existentes a lo largo de la historia. Sin embargo, en esta ocasión, revisitamos un poco de la mitología nórdica para explorar los aspectos más míticos de las culturas vikingas. En Assassin's Creed Valhalla, hay una misión en la que nuestro protagonista, Eivor, se ve obligado a tomar un elixir que le ayuda a conectar su mente con el mundo de los dioses para descubrir acerca de su destino. Aquí nos toparemos directamente con uno de los mitos más conocidos de la mitología nórdica, el de la construcción de la muralla que rodea a Asgard. Uno de los dioses que se ve envuelto en esta discusión es el famoso dios del trueno, que se puede observar al lado de su amigo y enemigo, Loki. Sin duda, una de sus apariciones menos impresionantes, pero muy interesantes. El dios del trueno ha sido una pieza clave dentro del universo cinematográfico de Marvel desde su primera aparición en él. Y es que todos recobardamos las emblemáticas aventuras que ha tenido nuestro querido Thor, acompañado de su hermano Loki o de su pareja Jane. Pues hoy vamos a hablarte de una en particular que llegó al mundo de los videojuegos, llamada The God of Thunder. Vayamos a ver si es que la entrega está a la altura del personaje o si la verdad es que nos queda de ver. Regularmente, cuando una película tiene un éxito descomunal, no es sorpresa que las desarrolladoras de videojuegos le hagan una adaptación basada en la trama de la entrega cinematográfica. Lo que tampoco es sorpresa para nadie es que este tipo de adaptaciones no sean buenas, o que incluso lleguen a ser completamente despreciados por los mismos fanáticos de la cinta. Por desgracia, nuestro juego del día de hoy siguió esta misma línea y no fue muy bien recibido ni por la crítica ni por los fans. Y por si aún no saben de qué juego estamos hablando, es Thor, God of Thunder. Primero que nada, la historia no le es completamente fiel a la película, porque el argumento del juego gira en torno a una invasión de Jürgenheim durante la coronación de Thor como futuro heredero de Asgard. Nuestro guerrero es enviado a terminar con esta peligrosa situación utilizando todos sus poderes, hasta que su amada cae en batalla y Thor busca venganza en contra de este nuevo enemigo. La jugabilidad del juego nos permitirá ir atravesando distintos niveles en escenarios 3D, mientras vamos derrotando enemigos y jefes que buscarán detenernos utilizando nuestros poderes de rayo, a nuestro fiel amigo Mjolnir y nuestros puños como forma de abrirnos el camino. Definitivamente, este juego no es la joya que el mundo de los videojuegos estaba esperando para dejar en claro que sus adaptaciones de las películas son buenas, pero indudablemente es un juego que se puede llegar a disfrutar si somos muy fanáticos de Thor y de su historia, por lo que si realmente te interesa, te recomendamos buscar algún gameplay y no invertir en conseguir el juego completo. Aunque por mucho tiempo no fue el héroe más popular de Marvel que digamos, el buen y poderoso Thor siempre ha tenido un lugar especial en los fanáticos del medio. Claro, son sus películas las aventuras más destacadas que podemos encontrar del dios del trueno, pero ¿qué onda con sus participaciones en la pantalla chica? Hoy veremos cómo fue que Thor comenzó su camino hacia el estrellato en el humilde formato de las series de televisión. Algunos spoilers, puede que haya algunos crossovers que no veías venir. Definitivamente Thor ha visto más suerte en el mundo del cine que en el de la televisión. Ante su llegada al MCU, los roles que el Vengador de Asgard obtenía eran básicamente cameos glorificados. Tomen por ejemplo el segmento de The Mighty Thor de la película animada de Marvel Super Heroes, distribuida originalmente en 1966. Hubo 13 episodios que se centraron en Thor, quien fue interpretado por Chris Wiggins, quien también interpretó a su anfitrión humano Donald Blake, pero en realidad esta producción fue intrascendente. Siguiendo con esta fórmula de participaciones menores en la televisión, tenemos que el alter ego de Thor, Donald Blake, apareció en el episodio de Spider-Man de la década de 1980, Wrath of the Submariner, con la voz de Jack Angel. De la misma manera, Thor apareció en un episodio de Spider-Man and His Amazing Friends, titulada La Venganza de Loki. Quizá la aparición de Thor más importante previo al MCU fue en la película de televisión live action de The Incredible Hulk Returns. Thor fue interpretado por Eric Alan Kramer y Donald Blake por Steve Levitt. En esta versión, Blake no se transforma en Thor, sino que eran dos individuos separados, pero aún así cuenta con un prototipo muy rudimentario de su futuro encuentro con Hulk en la película de The Avengers en 2012. Después de esto, sin embargo, Thor no tuvo más suerte en la pantalla chica, protagonizando solo dos episodios de la serie animada Los Cuatro Fantásticos, con la voz de John Ryan Davis en el episodio To Battle the Living Planet, donde los Cuatro Fantásticos lo ayudan a luchar contra Ego, el planeta viviente. Su siguiente aparición fue en When Calls Galactus. Él y Ghost Rider ayudan a los Cuatro Fantásticos a luchar contra Galactus. Al menos sus gameos tuvieron variedad y consistencia, pues John Ryan Davis repitió su papel de Thor en el episodio de Incredible Hulk Mortal Bones, con Mark L. Taylor dando su voz a Donald Blake. Lo bueno es que la suerte de Thor ha cambiado en tiempos recientes, pero estas participaciones extrañas son curiosidades interesantes. Al regresar no te pierdas nuestro segmento previo de Lo que nos hace falta de Thor. ¡Suscríbete al canal!